¡Suscríbete! Y empezar este movimiento y tirar atrás, que no lo he tenido de verdad. Se cae esta altura. Te quedas abierta. Si la va bien, si la va bien, acá. Ya que no escuchan, ya que no lo he tenido. Bajamos, abrigo quemas. Bajamos. Cuidado. Esta parte. No es muy bien. Bajamos, abrigo. Bajamos, abrigo. ¿De acuerdo? Ciertas. Aquí ya se ve que se puede colgar. Se puede colgar. ¿Si? Bajo ahí.